Más de la mitad de las mujeres sexualmente activas contraerán en algún momento de sus vidas el virus del papiloma humano, aumentando el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. El virus del papiloma humano que si no hay una conciencia se puede convertir a nivel cancerígeno y esto puede afectar y también quizás acabar con la vida de esta persona que es afectada. Más de 40 tipos de VPH pueden transmitirse fácilmente, ya sea por contacto sexual directo de la piel y de fluidos de personas infectadas. Usamos preservativos pero ya ahí se escapa, entre otras enfermedades también el virus del papiloma humano puede ser a nivel de la garganta. Entonces son muchas otras enfermedades que no necesariamente tiene que ser congenital a genital, sino que puede ser vía oral. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet asegura que la vacuna del virus del papiloma humano y la detección temprana serían la clave para combatir esta enfermedad y tratar de que a finales de siglo haya desaparecido. Si somos activos sexualmente y estás conociendo una nueva pareja, lo ideal es que cada uno se haga sus chequeos, sus exámenes de enfermedad de transmisión sexual a ver quién lo padece. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar contra el virus del papiloma humano a las niñas de 9 a 14 años. En tu salud, llama el canal.